Ariesa Franklin, la gloriosa reina del sol e imponente genia de la música estadounidense falleció este 16 de agosto a los 76 años de edad. La causa fue cáncer pancreático, dijo su representante, Gwendolyn Quinn, desde el inicio de su carrera en 1956 hasta hoy, encumbró varios éxitos con esa manera tan pasional y especial de cantar. Para las nuevas generaciones y para quienes no fueron fans, el nombre de Ariesa Franklin no le suena mucho, pero es verdad que siempre será recordado como una de las artistas más importantes de la época, un símbolo de empoderamiento de la mujer. Por eso, para que conozcas un poco más sobre ella, aquí te dejamos sus mejores canciones. Respectignowereating for me You make me feel like A natural woman Chain of bulls of happy The Spanish Harlem Don't play that song Juliet Until you come back to me That's what I'm Gonna do Freeway of love baby I love you Sweet sweet baby Since you've been gone Never loved the man Daydreaming Is I a little player Sing Precalifica tu crédito Pime Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es